hola bienvenido una vez más a las guías de investigación bíblica a los pies de jesús como siempre comenzaremos con una oración padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias la oportunidad que tenemos una vez más de estudiar tu palabra pedimos la guía de tu santo espíritu para poder ver estos importantes temas que nos has dejado para que sean para nuestra salvación para nuestro conocimiento de ti para que podamos conocer cuáles son tus propósitos y tus planes señor te pedimos todo esto en el nombre de jesús amén tema 22 mi defensa ante el supremo tribunal en una de las parábolas de jesús se nos cuenta la historia del rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo allí en mateo 22 del 1 al 14 encontramos esta parábola respondiendo jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas más estos no quisieron venir volvió a enviar otros siervos diciendo decida a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venid a las bodas más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otros a su negocios y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas más los que fueron convidados no eran dignos y después a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis y salieron los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo cómo entraste aquí sin estar vestido de boda más él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos el llamado a las bodas es el banquete del evangelio el primer llamado fue dirigido al pueblo de israel desde el bautismo de cristo hasta su muerte durante tres años y medio el segundo llamado fue dirigido también a los judíos después de la muerte de cristo durante otros tres años y medio hasta el martirio de esteban el tercer llamado cuando rechazaron la invitación de dios el evangelio pasó a los gentiles de dónde sacaron esos invitados recogidos de los caminos su vestido de bodas antiguamente se acostumbraba en oriente que cuando un rey celebraba bodas daba el vestido a cada invitado al entrar este vestido es un símbolo de la justicia de cristo él tapa nuestras obras sucias del pasado y nos declara justificados el hombre no vestido de bodas enfrenta un juicio al no tener el vestido de la justicia de cristo al no aceptarlo como salvador y señor y al no someternos a su voluntad somos condenados y echados de la presencia de dios el juicio investigador llegará el momento cuando la vida de cada ser humano será juzgada por dios todos hemos tenido oportunidad de elegir entre el bien y el mal lo correcto y lo incorrecto y un día tendremos que dar cuenta en el juicio qué tomará en cuenta dios en el juicio eclesiastes 12 14 dice porque dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala cuando venga jesucristo despierte a los que murieron en él y lleve a los salvos ya estará decidido quién se salva o quién se pierde de modo que antes se habrá realizado un juicio investigador cuándo será eso cuándo entrará el rey a ver los vestidos de boda o sea cuándo será el juicio en el que se investiguen quienes fueron declarados justos por los méritos de jesucristo o no lo fueron daniel vio el juicio investigador en visión quienes intervienen en él daniel 7 9 al 10 nos dice estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos y el 13 al 14 dice miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido vemos que el juez es dios los acusados nosotros los testigos los ángeles cuántos son el versículo 10 nos dice que son millares de millones las pruebas es lo que está escrito en los libros apocalipsis 20 12 nos habla de estos libros el acusador es el diablo según apocalipsis 12 10 y el código por el que somos juzgados es la santa ley de dios como dice santiago 2 12 el abogado defensor lo vemos en el versículo 13 y también en primera de juan 2 1 que nuestro abogado defensor es el hijo del hombre es jesucristo nuestros pecados están registrados en el santuario de dios se necesita un juicio investigador y una obra de purificación cuando comenzaría esta según la profecía de daniel 8 14 vemos lo que dice allí daniel 8 14 y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado las 2300 tardes y mañanas o años terminan en 1844 ese es el comienzo del tiempo del fin es la fecha del restablecimiento de la verdad echada por tierra por el anticristo se comienzan a predicar estas solemnes verdades es el comienzo de la séptima y última iglesia la odisea también es el comienzo del juicio investigador en el cielo la purificación del santuario para ver quién se salva y quién se pierde antes de la venida de jesús para comprender bien qué significa este término purificación del santuario vayamos al antiguo testamento y veamos el antitipo la purificación del santuario terrenal que había ordenado dios lo vamos a ver en éxodo 25 8 y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos que era necesario derramar para que el hombre pudiese recibir el perdón hebreos 9 22 y 12 dice y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención dios había dicho el día que del árbol comieres ciertamente morirás el hombre pecó fue condenado a muerte pero cristo se ofreció a morir en su lugar hasta que ese momento llegaba moría un animal por el pecado el cual prefiguraba cristo según dice hebreos 9 9 en el santuario construido en el desierto habían dos divisiones separadas por un velo el lugar santo y el santísimo con qué frecuencia entraban los sacerdotes en el lugar santo y para qué hebreos 9 6 dice y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto en levíticos 4 se nos presenta diversas clases de pecados si una persona o un anciano del pueblo pecaba debía traer un animal perfecto colocar sus manos sobre él transfiriendo su culpa y matarlo luego el sacerdote tomaba de esa sangre mojaban los cuernos del altar y vertía el resto al pie del mismo si un sacerdote o la congregación de israel pecaba debía tomar de la sangre del sacrificio y entrar al lugar santo rociando hacia el velo así transfería la culpa al santuario quien solamente entraba al lugar santísimo y con qué frecuencia hebreos 9 7 dice pero en la segunda parte sólo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo en el gran día de la expiación era purificado el santuario primeramente el sumo sacerdote sacrificaba un becerro por sí y su familia luego tomaba dos machos cabríos y tiraban suerte sobre ellos uno por jehová y otro por azacel símbolo de satanás el que representaba a jesús era sacrificado tomaba de esa sangre y entraba al lugar santísimo con una nube de incienso y rociaba con su dedo siete veces hacia el propiciatorio ahí hay al arca del pacto símbolo del trono de dios allí estaba la luz de la santa shekinah la presencia divina la ley quebrantada exigía la muerte del pecador y esa ley estaba en el propiciatorio cuando el pontífice esparcía la sangre la misericordia quedaba concedida de esa forma el velo quedaba limpio por la presencia de dios en ese lugar y el pueblo quedaba perdonado según levítica 16 16 luego traían el macho cabrío vivo y el sumo sacerdote colocando sus dos manos confesaba sobre él todos los pecados y lo llevaban al desierto el santuario celestial donde está el verdadero santuario hebreos 8 1 y 2 dice ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre según el verso 5 vemos que el terrenal fue solamente una figura una sombra de las cosas celestiales o sea de un santuario construido en los cielos donde está el trono de dios ese santuario es el verdadero pues el terrenal era solamente una copia que subsistiría por un tiempo limitado quién es el sumo sacerdote del santuario celestial hebreos 9 24 dice porque no entró cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante dios el templo de dios fue abierto en el cielo dice apocalipsis 11 19 y cristo fue visto allí con ropas sacerdotales así dice apocalipsis 1 del 12 al 15 allí entre los candeleros se presenta con el incensario ante el altar recibiendo las oraciones de los santos en la figura de un ángel apocalipsis 8 3 y 4 nos habla de esto qué sangre ofreció él y habreos 9 11 y 12 dice pero estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención allí en apocalipsis 5 6 y 13 8 se menciona como un cordero inmolado él limpia nuestra conciencia de obras muertas o sea pecados antiguos como dice hebreos 9 14 cuando sería purificado el santuario celestial daniel 8 14 dice y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado o sea que sería el fin de los 2300 días en el año 1844 cuando comienza el juicio investigador con mejores sacrificios debe ser purificado según hebreos 9 23 y 24 y como dice isaías 53 tomó sobre sí la culpa de nuestro pecado como lo señalaba la profecía existen tres juicios primero el juicio del pecador cuando éste acepta a jesucristo y es declarado justo en el tribunal de dios según romanos 8 1 toda declaración de justicia o indulto ocurre en un tribunal y propiamente en un acto de juicio por ejemplo un hombre tiene una cuenta con la justicia y ahora él va por la calle y alguien le dice que él ya ha sido perdonado será eso suficiente no debe existir un tribunal que declare su inocencia igualmente sucede cuando el pecador cree es declarado justo en el tribunal de dios segundo existe un juicio por el pecador en el cual cristo se presenta por él este es el que se efectúa desde 1844 hasta la terminación del tiempo de gracia o sea su obra intercesora a nuestro favor y el tercero es el juicio de los impíos en el cual es determinada la medida del castigo de cada hombre que rechazó la gracia de dios esto sucede durante el milenio al final de este acto vendrá la etapa ejecutiva de este juicio que culminará con la destrucción de todos los impíos en este juicio será incluido satanás y sus ángeles conclusión que exclamará pronto jesús cuando deje de interceder por nosotros y termine el juicio investigador apocalipsis 22 11 dice el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía o sea que cuando arroje el incensario según apocalipsis 8 5 ya no habrá más intercesor todas nuestras palabras nuestros hechos y hasta los motivos son juzgados existe una segunda oportunidad para los que no se arrepienten hoy jeremías 2 22 nos dice aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo jehová el señor entonces vemos que no el pecado permanecerá en este momento puede estarse decidiendo su destino la norma del juicio será la ley de dios jesús está ansioso por justificarnos declararnos salvos por sus méritos pero hay un solo camino entregarnos a él lo contratará hoy como su abogado y defensor dándole su corazón el día de hoy podemos una vez más decir gracias señor por tu intercesión y lo hacemos a través de una oración querido padre celestial te damos gracias por el tema que hemos estudiado en el día de hoy gracias señor porque tú haces posible que nosotros por tus méritos podamos pasar por este juicio señor gracias por ser nuestro abogado intercesor y gracias por enseñarnos en tu palabra a que prestemos atención a estos eventos para que estemos preparados te pedimos que nos ayudes cada día a ser más semejantes a ti aceptar con agradecimiento tu intercesión te pedimos que no sea en vano tu sacrificio por nuestras vidas te pedimos esto y agradecemos no por merecerlo sino en el nombre de jesús amén nuestro próximo tema es porque existen tantas religiones esta es una pregunta inquietante respondida por el apocalipsis que proyecta a través de las más claras profecías bíblicas la historia de la iglesia y de los movimientos religiosos a lo largo de la historia hasta nuestros días un tema que no se puede perder que dios le bendiga si aún tuviera preguntas escríbanos con confianza a info arroba la biblia tiene razón punto org y en la página web la biblia tiene razón punto org contáctenos también por facebook en la biblia tiene razón o nuestro canal de youtube la biblia tiene razón agradecemos en el día de hoy la participación en la voz femenina de dana ojeda dios les bendiga a todos ricamente y y y y y y y Gracias.